de su luz, de su alegría y de su protección. Oremos al Señor. Le rogamos al Señor. Y damos a Dios nuestro Señor por nuestras cabezas y cada uno desde el primero hasta el último, ¿verdad? Que es importante el trabajo de todos. Que Dios bendiga sus manos, bendiga su corazón, que el Espíritu Santo nos abra, nos ilumine la mente a todos. Oremos al Señor. Le rogamos al Señor. Todos seres humanos y todos tenemos necesidades. Quiero pedir, hablando por ustedes, ¿verdad? Por nuestros enfermitos, por los que nos esperan en casa, ¿verdad? Por nuestros familiares, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Oremos al Señor. Le rogamos al Señor. Pone a la oportunidad, por el tiempo, a dos o tres personas que quieran decir alguna intención en voz alta. ¿Quién quiere pedir algo? Por los enfermos. ¿Todos? Te rogamos al Señor. Por los que están en la cárcel. Te rogamos al Señor. Por los que están en la calle. Te rogamos al Señor. Por las almas del purgatorio. Te rogamos al Señor. Señor Jesús, a estos hermanos, nuestros hijos tuyos, les toca mostrar la otra cara de la moneda. En este tiempo de tanta lucha, de tanta desgracia, de tanto odio, de muerte, vivimos la cultura de la muerte, pero a estos hermanos nuestros les toca mostrar el buen sabor de boca para la humanidad, para nuestra sociedad. Bendíselos. ¿Verdad? ¿Verdad? Llégalos de tu luz, de tu amor, de tu energía. Oremos al Señor. Bendíselos. 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 Tengan la bondad de tomar asiento. Voy a presentar a Dios Padre, el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Aquí estamos. Junto con esta ofrenda, los consagro a todos, ¿eh? A todos, hermanos. A ustedes como la ofrenda más agradable para Dios nuestro Señor. Los ponemos en las manos de Dios. Es lo que más le gusta a Dios. En la misa, ¿quién es más importante? ¿Dios o ustedes? ¿O Dios o el Padrecito? ¿Quién es más importante? Primero, ¿quién? Dios. ¿Luego? No. ¿Quién? ¿Después de quién? ¿De Dios? ¿Quién? No. ¿No soy Dios más importante después de Dios? Sí, cada uno de nosotros. ¿Ustedes? ¿Cuántos llaman? ¡Ah! No. Primero Dios. Y los pelón que lo venían y luego ustedes. No es ustedes. Ustedes son los más importantes. El Padrecito es el último. Yo soy un siervo inútil de Dios, pero, ¿verdad? Primero Dios que lo ven ustedes. Por eso es esta ofrenda. Les voy a consagrar la ofrenda, ¿verdad? Con ustedes. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Damos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompaña nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincero es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Nos ponemos de pie.